Amiguisimos míos de Anso y Jimmy, buenos días. ¿Qué más, mis amigos? ¿Todo bien? Oiga, hicimos un video que ustedes pidieron mucho de... No, no lo pueden perder. ...el comandante Lara. Sí. Joaquín, el comandante Lara. Joaquín, el comandante Lara. Vaya, míanlo, ya está en el canal, es un gran video, realmente nos reímos. Al principio a mí me costó porque toca como agarrarle así rápido, pero ya después... Sí, que se están botando chistes muy... ¿Cómo te digo yo? Y yo aquí... Chistes de esos de agilidad mental, que o tal, el chiste, si tú no lo agarraste, se te fue. Y yo tres segundos después... ¡Ah! ¡Ah! Entonces sí, ese video ya está ahí en el canal, realmente muy, muy, muy buenos. Y el comandante Lara realmente tiene un toque especial. Oye, el comandante Lara, lo monstruo. Sí, tiene un toque para ti. Además tiene algo que me gustó. Se ríe antes de que cuente el chiste. Ah, sí. Muy bueno, de hecho, tienen que verlo, ahí están, no lo pierdan. Y ahora venimos con un, digamos que un stage o un monólogo que va a hacer el J.J. Comandante Mexicano es de un área de chistes. Entonces es lo mejor chiste que es el J.J. Comandantes que se me hacen muy buenos mexicanos. Este man es muy bueno. J.J. es muy bueno. Entonces, pues viene, viene de una. Entonces vamos a darle... Grabando allá, caballero. Y go a este video. ¡Vámonos! Es también por esto, por esta cuestión del matrimonio. Las mujeres nos van absorbiendo. De repente, ya por más que quieres tener la lengua suelta, ya no, nada más tienes que obedecer. Y entonces este vato, ya cansado de con su mujer, fue y se le hizo de pedo. Fue y le reclamó. Le dijo, síguele así. Síguele así, vas muy bien. Vas muy bien, pendeja. ¿Eh? Síguele, síguele humillándome. Sígueme diciendo pocos huevos. ¿Eh? Sígueme diciendo que no valgo pa' pura chingada. Síguele, vas muy bien. Vas muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Lo único que estás provocando es que yo me vaya con una puta. Y una vieja, mmm... Ya le dio mamitis. ¡Oh! Andaban los dos compadres, perdidones en el bosque. Eran dos yucatecos, ¿no? Andaban perdidos en el bosque. Y también así, con este sentimiento navideño, ¿no? Ya tenía como dos meses perdidos. Y uno de ellos, pues, se le ocurrió, uno dijo... Y yo ya compadre... Como ya tenemos dos meses perdidos, compadre, ya... Ya le hace falta a pinche cuarenmeño que lo... No, no se le hace, compadre. No, no, no se le hace, compadre. ¡No, por favor, mío! ¿Por qué no me presta su mano? Digo, vá, te se chegue su madre, compadre. ¿Cómo le voy a prestar yo la mano? Somos compadres, no mames, compadre. Entre compadres no se hace eso. Compadre, nadie se va a enterar, no mames. Dos meses aquí perdidos. Ustedes, madre, le vamos a hacer una cosa. Para que esto sea equitativo, la chingada. Yo le voy a decir, yo le voy a hacer una adivinanza. Si usted la adivina, usted me chinga. Si yo le adivino y usted, si usted no adivina, yo me lo chingo a usted. Y el otro dijo, oye, pa, me parece, compadre. Dijo, oye, pa, empiezo yo, compadre. Trato. Tienes el picho, compadre. Tienes que adivinar si quieres chingarme. A ver, empiezo, compadre, pa. Ok, nada bien. Es un animalito chiquito así. Que en la noche sale por las azoteas. Le gusta salir mucho a la luz de la luna. El gato. Y cuando está la luz de la luna, siempre hace, miau. ¿Qué es, compadre? Que el otro me dijo. Puta, pues, el pingüino, dijo, compadre, adivinó, dijo, no, vamos. ¿Vos a darle uno, Veracruzano? Oye, tranquilo. ¿Comadre? ¿Qué es, Veracruzano? Estás bonito. El pingüino. Una señora que se levantaba todos los días a pescar. Y se iba con los pescadores al mismo punto, ¿no? Y ella pescaba siempre media tonelada y los otros cabrones 20 o 30 pescados, nada más. Y el líder de los pescadores fue y se le hizo de pedo. Oiga, doña esta. ¿Qué es, Veracruzano? ¿Qué puta madre le está bajando a usted, o qué? ¡Mamame, doña esta! Y se me los ojos y me siento en Veracruzano. Siempre venimos del mismo punto, venimos del mismo pinche punto. Siempre venimos a pescar la misma mamá. Si usted se lleva media tonelada y nosotros 20 pinche pescados, ¿qué tiene diablo con el plato? ¿Qué puta madre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dijo el líder. Oiga, doña esta. ¿Y si el pinche cepillín ese está? Está para arriba. ¿Está para arriba? Si está para arriba de pendeja vengo. Oyo, ¿no? Oye, ¿no? Oye, yo no era en el mismo super, ¿no? El chudito. Sí hablaba el culero, pero no oía. Se metió a chingarse unas papitas. Nadie se diera cuenta, ¿no? Y llegó hasta el pinta en aquel donde estaban las papitas. Ching, que su madre se las metió. Y ahí va para afuera bien chingón con sus papitas. Cuando se encontró al policía del super. Y el policía le dijo, Hasta luego, que tenga buenas tardes. ¿Cuáles papitas? ¡No! 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 Pero hay dos cosas para normal. Eh... Un tío que le gustaba mucho alquilar los sexos... Los servicios de la sexoservidora. Se llevó por una y se la llevó al hotel. Y le hizo todas las posiciones habidas y por haber. ¡Palo, palo, palo, palo! Ya cuando terminaron, pues el tío se dispuso a fumar bien mamono. Y la vieja en los huevillos. Y tenía tanto cariño que hasta se los pasaba así. No los besaba, no sé. Los sopesaba. Los sopesaba. Les hacía remolinillos. No me daban muy pesados hasta el fin que el cilantro... ¡Nada! A mi tío le valió mal, estaba contento fumándome. Ya después de diez minutos le dijo... Oye, mija. Dijo el otro. Oye, mija. Como que te gusta mucho agarrar los huevos, ¿no? Dijo ella... Lo que pasa es que extraño los míos. ¡No! 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 ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Ah! Ah, porque eran linditas fresas, ¿no? Ándale Ahora, ¿qué te pasa, pendejado? O sea, pichico madre, ¿eh? ¿Qué quedamos? Quedamos porque íbamos a ir juntos a las fiestas, comadre, ¿para qué? Para que nos machucaran la ardilla, ¿no? Dijo la otra, ajá, ahí está, pichico madre Llevamos cinco fiestas y a mí no me han machucado la ardilla, ¿no? Y nadie Dijo, pichico madre Pero si yo la vi que se fue con cuatro, pero no quieren No quieren, comadre ¿Por qué no quieren, pichico madre? Dicen que me huele a cebolla Le huele a cebolla, dijo, iré ¡Ah, no, no! ¡Roma de pichico madre! ¡Y es cebolla morada, culera! Que as... Usted no necesita palo, necesita pozole y galache Pozole Dijo, mire, para que vea que la quiero mucho Le voy a presentar a un amigo mío Que en un accidente del chingadaso Ya no gole Perdió el olfato Ya no gole, ya no gole Se llama Gelipe Para que era una pinche Gelipe, ¿no? Dijo, ¿es cierto que no goles? Dijo el Gelipe No gole, mira Es más, si quieres, échate un pedo, verás que no gole Dijo la Indita, ya me lo eché, te estoy calando, puto O sea, lo que viniste es pinche Gelipe Dijo, pues, órale, va, pinche amarilla Se fueron y se empezaron a besar Y se empezaron a tocar Y la Indita empezó a sentir calambre Ay, amada Ay, amada Dijo, Gelipe ¿Qué, Marilla? Dijo, Gelipe Vas Marilla Ya, a poco, ¿quieres que? Pero que ¿Y para qué quieres que? Dijo, pues, para que le hagas Marilla ¿Quieres que le haga? Aunque sea setenta veces y ya Setenta veces El pinche Gelipe no se rajaba Dijo, órale, voy a ver lo que va Porque ahí va para abajo el Gelipe, bien machino No tenía ni siete segundos de haber llegado cuando dijo ¡No mame! Pinche amarilla Te gole, Cebolla Dijo, la Indita Ah, chinga No, que no goles Dijo, no golo Pero... Me lo anticipé Me lo anticipé Me lo anticipé Me lo anticipé Muy bueno Oiga, me anticipé aquí este Oiga, ya Yo no, yo estaba tratando de... Yo dije, pero claro, lo pudo llorar Y claro, lo pudo llorar Le ardieron los vaguitos Oiga, muy bueno Es que no digo que jota, jota, jota Muy bueno, muy bueno Yo agradezco mucho que de verdad no me hayan hecho perder hoy el control en risas, muchachos Porque esta semana fue fuerte para mí Sí, amigos Se los juro Realmente espectacular Síganos aquí Han siguiendo y recuerden su canal de comedia y música Y se los quiero ganar un montón, amigos Nos vemos Chao, chao No No No